Y en más noticias, la Administración de Acueductos y Alcantarillados tiene luz verde del Congreso para rehabilitar la planta potabilizadora Las Pavas, gracias a la autorización de un préstamo internacional. Con 48 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa, a excepción de Arena, aprobaron un préstamo de 53 millones de euros con el gobierno de Francia, es decir, más de 57 millones de dólares que servirán para la rehabilitación y modernización de la planta potabilizadora Las Pavas, proyecto que será ejecutado por ANDA. El presidente de la Autónoma, Marco Fortín, agradeció la aprobación de los fondos que se invertirán en la principal planta potabilizadora del país, ubicada en San Pablo, Tacachico, La Libertad, y que mejorará el servicio de agua potable para el Gran San Salvador. El empréstito autorizado cuenta con condiciones blandas a 30 años plazo, con cuatro años de gracia y una tasa de interés del 0.11%, lo que demuestra la confianza del gobierno francés con su par de El Salvador.